Con un cúter y la regla cortamos el lomo Que mide 8,5 cm de ancho por 21,5 cm de alto Y las dos tapas que miden lo mismo 21,5 cm de alto por 22,5 cm de ancho Comprobar que os quedan exactamente igual al mismo tamaño Y ahora forraremos Voy a forrar el álbum con esta tela que es como aterciopelada Es súper suave y me parece que va perfecto para un álbum de bebé Igualmente no me fío y prefiero forrar las tapas con el lomo con la cartulina previamente Y después ya pegaré encima la tela Calculo como siempre unos 5 mm más o menos entre una tapa y otra Siempre tengo que dejar en los extremos un trozo de cartulina para que pueda plegar hacia adentro Y antes de pegarlo a mí me gusta poner cinta de carrocer Siempre asegura mucho más el proyecto porque esta parte es la que va a estar plegando continuamente Y de esta forma corre menos riesgo de romperse a largo plazo ¡Suscríbete! 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 Para hacer la espina necesitamos un trozo de cartulina de 29,5 cm de ancho por 20 cm de alto. La altura me gusta hacerla 5 mm más pequeña que las páginas para que después no se vea. El primer pliegue lo vamos a realizar a 1 pulgada y 3 cuartos. Los que lo hacéis en centímetros es aproximadamente a 4,5 cm. Y a partir de este pliegue voy a hacer 12 pliegues más cada media pulgada. Cuando hayamos hecho las 12, estaremos en 7 pulgadas y 3 cuartos. Aquí. 7 pulgadas y 3 cuartos. El siguiente pliegue no lo voy a hacer a media pulgada. Quiero dejar un poquito más de espacio porque en la última página de mi álbum he metido un pop-up que abulta bastante y varios desplegables. Entonces, para que puedan meter bien las fotos y no quede demasiado preto, tengo que dejar un poquito más de espacio que en el resto de las páginas. Por eso, ahora lo que voy a hacer es darle 3 cuartos de pulgada en vez de media pulgada. Es decir, voy a plegar a 8 pulgadas y media pulgada. Y a partir de ahí, de nuevo vuelvo a la media pulgada y otra media pulgada. En este trozo de aquí nos vuelve a quedar aproximadamente los 4 centímetros y medio que habíamos dejado en el otro lado. Plegamos los dos laterales. Y lo que vamos a hacer es, el primer hueco que tenemos entre pliego y pliegue, lo dejamos. Y el siguiente es el que tiene que subir hacia arriba, como una montaña. Y ahora plegamos hacia un lado y hacia el otro. Y aquí ya tendríamos la primera montaña. La voy a coger con un clip para que os resulte más fácil. Este pliegue de aquí es el espacio que va a haber entre página y página. No le hacemos caso. Cogemos el siguiente y de nuevo hacemos otra montaña. Plegamos hacia un lado, hacia el otro y aquí tendríamos la segunda montaña. Repetimos lo mismo con todas las demás. Dejamos un espacio y en el siguiente, plegamos la montaña. Hacia aquí y hacia el otro lado. Ya tenemos la tercera montaña. Dejamos el espacio y en el siguiente hacemos lo mismo. A un lado y al otro. Ya tenemos cuatro montañas para cuatro hojas. Nos falta la última, que es la grande. Recordad que aquí, en vez de media pulgada, hemos dejado tres cuartos de pulgada. Entonces nos va a quedar más ancha. Doblamos hacia un lado y hacia el otro. Y así ya tendríamos nuestra espina para el álbum. Aquí nos queda más espacio, que es lo que yo quería, para que pueda meter perfectamente las fotos y no le queden todas pretas. Ahora simplemente hay que pegar todas las montañas por detrás. Gracias. 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 Así está completamente pegada. Yo me quedo más tranquila si pongo detrás cartulina para reforzar. Importante. Importantísimo ahora. Hay que quitar las esquinas, porque si no, luego corren el riesgo de verse y queda fatal. Pues así ya tendríamos nuestra espina terminada. Ahora aquí iría la espina. Sobre todo al cerrar tenemos que asegurarnos que los laterales coincidan con el pliegue. Antes de pegar la espina he recortado estas tiras que son para poner aquí y que decore un poco la parte interior del álbum. Así se va a ver mejor terminado. Estas tiras son de un milímetro o dos más pequeñas que el espacio que dejo en cada hueco. Recordar que esta era más ancha que las anteriores. Que habíamos dejado aquí más espacio. Vale. Es una cartulina rosa normal como la del forro del álbum y encima lleva una cartulina texturizada de puntos. Aseguro con cinta de doble cara para que las tiras no se suelten. Centramos bien que nos quede más o menos la misma altura de arriba y abajo. Y que los laterales el pliegue coincide con el pliegue del álbum. Esperamos a que se seque bien antes de pegar las aletas. Aseguro con cinta de doble cara. Y que los laterales el pliegue. Música Para hacer el pañal he cogido esta cartulina rosa texturizada con topos y lo he adoptado a la medida que necesitaba para meter dentro estos dos tag Yo no tenía ninguna plantilla así que simplemente lo he dibujado sobre la cartulina Os voy a decir las medidas por si os ayuda La parte de abajo mide 9 centímetros y la parte de arriba 23 centímetros De aquí mide 3,2 centímetros de altura Y de aquí tenemos 4 centímetros de altura Espero que con eso os sirva El pliegue lo he doblado un poco en diagonal calculando que quede más o menos a la misma altura Y ahora voy a hacer la parte de abajo En este trozo de papel decorado he marcado un pliegue a un centímetro que será lo que lo sujete De momento lo voy a recortar exactamente igual y después le iré dando forma Para que me quede igual en el otro lado Lo pliego sin forzar el papel Le he dibujado la parte de las piernas De aquí de los laterales he cortado un poquito para que entre bien Y de la parte superior también he cortado un poco de altura He troquelado la parte superior Y a 3 centímetros y medio he hecho estas marcas Que son por donde irá metido los costados del pañal Esto yo lo he hecho en dos piezas Porque quería utilizar estos dos tonos diferentes de cartulina Pero si queréis también podéis dibujar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dos de abajo les pongo esta pestaña. De esta manera si quieren pueden escribir aquí atrás. Los dos de arriba los voy a dejar sueltos. He troquelado estos dos mini tags y los voy a poner con un imperdible. Y así ya estaría terminado nuestro pañal. Y así ya estaría terminado. En la tapa de atrás quiero hacer un sobre transparente. Para eso he cogido una funda de plástico. Esta es de un tamaño pequeño y así me encaja perfectamente. Y así me encaja perfectamente. Y así me encaja perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!